Con base en lo publicado por El Sol de León, Guanajuato, tras lo planteado en la reunión del G7, deberá ampliar su conocimiento y acciones hacia la producción de vehículos eléctricos y disminuir la fabricación de aquellos vehículos que funcionan con gasolina y diésel. El Estado es definido como el principal fabricador de vehículos de Latinoamérica, por lo que debe iniciar a plantear su transición para que las principales empresas de este sector permanezcan en el territorio. El gobernador de Guanajuato, Diego Sinua Rodríguez Vallejo, comunicó que esta situación ya se había previsto desde el 2020. Sin embargo, la pandemia frenó dichos proyectos, que involucraban inversiones del extranjero de empresas de vehículos eléctricos y modificaciones en los planes de estudios universitarios para generar nuevos profesionales preparados para la transición. El ya mencionado agregó que el tema debe abordarse de manera ágil, ya que en el 2030 se estima que la mitad de los vehículos de Estados Unidos serán eléctricos. En relación al mismo tema, dijo lo siguiente. No existe hoy en México el ecosistema de proveeduría, pero tampoco de mano de obra para la transformación de las plantas. Y hoy, por ejemplo, a Volkswagen le sale más económico fabricar los vehículos en Estados Unidos que reconvertir la planta de Puebla. Si no hacemos algo en los próximos 10 años, no veremos el futuro más allá de otros 10 años de la industria automotriz de combustión. Será en el mes de octubre del año en curso cuando el gobernador realiza un viaje a China con el fin de atraer más empresas al sector automotriz a Guanajuato. El foco está en aquellas que tengan como tarea principal la fabricación de piezas para vehículos eléctricos. Informo para Noti 13 León, Camila Islas. Gracias. 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 Gracias.